El nombre de mi salvador, mi buen pastor, la luz que guía mi camino. Confiaré en su fidelidad, en medio de la oscuridad permaneceré, yo no temeré. En medio de la banda ya, yo le cantaré, mis abros son de clara que, mi Dios es más grande, grande. Mi Dios es más fuerte, fuerte, más grande que el temor, más fuerte que el dolor. En medio de la banda ya, yo le cantaré, mis abros son de clara que el temor, más fuerte que el temor. Más fuerte que el dolor, en cada tiempo, para no salvaré. Más fuerte que el dolor, en cada tiempo, para no salvaré. Más fuerte que el dolor, en cada tiempo, para no salvaré. En medio de la banda ya, yo le cantaré, mis abros son de clara que, mi Dios es más grande, grande. Y Dios es más fuerte, fuerte Más grande que el mar Más fuerte que el dolor En cada tiempo, en cada zona Y Dios es más fuerte, fuerte Y Dios es más fuerte Más grande que el mar Más fuerte que el dolor En cada tiempo, en cada zona Y Dios es más fuerte Más grande que el dolor Más grande que el dolor Siempre voy a adorarle Su amor nunca falla Más grande que el dolor Si yo no me defienes Y Dios siempre me sostiene Tu foco me fortalece Y Dios es más grande No se puede parar, no se puede parar Siempre voy a adorar, no se puede parar No se puede detener, no se puede detener Si no se puede portar, no se puede parar No se puede pero, no se puede detener No se puede parar, no se puede detener No se puede detener, no se puede detener Mi Dios es más fuerte, fuerte, más grande que el amor, más fuerte que el amor, en todo tiempo adoras tu nombre. Mi Dios es más fuerte, fuerte, más grande que el amor, más fuerte que el amor, en todo tiempo adoras tu nombre. Mi Dios es más fuerte, fuerte, más grande que el amor, más fuerte que el amor, más fuerte que el amor, menos tiempo adoras tu nombre. Mi Dios es más grande Mi Dios es más grande Mi Dios es más grande Porque Él es más grande y poderoso